Tengo un amigo que estuvo manifestando en congreso convencido que con eso la democracia sostuvo. Otro amigo lo contuvo porque vestía uniforme. La vida hizo que se forme cada cual en forma honesta y en el medio la protesta les abrió una herida enorme. Uno revolucionario, idealista de los buenos, por los derechos ajenos luchó siempre solidario. El otro, arriesgando a diario, eligió por vocación ser parte de un pelotón que llaman antedisturbio. Plazas, estadios, suburbios, son su escenario de acción. Ayer se vieron de frente, bajo una lluvia de ripio. Uno, fiel a sus principios, anárquico y combatiente. El otro, estoico, valiente, de cara a la multitud, ambos con la juventud empujando en sus arterias y entre los dos las miserias de un mundo de ingratitud. Uno cumplía su deber y está bien que lo haya hecho. El otro ejercia un derecho según su forma de ver. ¿Cómo juzgar o creer a ninguno de los dos? Si ambos lucharon en pos de un ideal que despierta, quien se equivoca o acierta, tan solo dirime Dios. La realidad, lo más triste, es que ni uno ni otro importa a quien reparte la torta y con caros trajes viste. ¿Cómo se estirpe ese quiste de corrupciones funestas, de violencias manifiestas y fanatismos al obre, peleando pobres con pobres, desangrándose en protesta? Todos tiramos la cuerda y sumamos al estrago, tildando de negro, vago o de milico de mierda. Hoy mi amigo no se acuerda qué fue lo que le pasó. Sabe que se despertó con una herida monstruosa, producto de una baldosa que hasta el casco le partió. Mi otro amigo apenas toma agua por la comisura. Un bastón la dentadura le barrió y también se asoma. De varias postas de goma, una lesión en el cuello. Uno me habla de atropello, el otro fue reprimido. Yo también me siento herido, aunque no estuve con ello. Y aquí estoy, justo en el medio, sin saber en realidad, si es peor que la enfermedad muchas veces el remedio. Uno dispuesto al asedio, el otro sangre en las manos, con los derechos humanos hilando entre nosotros, peleándonos unos con otros, siendo al fin de cuentas hermanos. Muy bien.